Hola Emprendedores Brilla con tu marca personal Saxo Transmite Buenas tardes a todas las personas que desde ya se están conectando con nosotros en este programa de Hola Emprendedores para conocer un poco más de ideas de emprendimiento y sobre los desafíos de los emprendedores que nos contarán hoy Soy Brigitte Salubkas y mi colega Andrés García, bienvenidos Gracias por compartir un programa más juntos y a una audiencia increíble Asimismo los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter donde nos encontrarán como La U en Línea Y también los invitamos a escuchar nuestra señal de streaming en www.faxo.g.edu.es Esperamos sus preguntas y comentarios en nuestro WhatsApp 098-1819-143 Les repito 098-1819-143 Hoy, martes 11 de enero, quiero darte un consejo emprendedor y es que nunca te muevas solo por dinero, sino por la pasión que llevas dentro de tu negocio Soy Andrés García, estudiante del séptimo semestre de Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Administrativas También no es nada más recordarles que solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar Así que adelante con esos objetivos que todos tenemos la capacidad de alcanzarlos Y nunca es demasiado tarde Me presento una vez más para nuestros nuevos oyentes Soy Bridget Sanlucas, estudiante del séptimo semestre de Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Administrativas y estaré junto con mi dupla el día de hoy brindándoles nuevo contenido que aprenderán en cada segmento Hoy, en nuestro segmento de Estrategias de Negocios les compartiremos sobre la actitud emprendedora Es necesario conocer la diferencia entre actitud y aptitud Actitud se refiere a una parte de la personalidad humana y su forma de reaccionar frente a los problemas Mientras que aptitud es más la capacidad de una persona para cumplir una función y un papel específico Te comento, colega, que el día de hoy tenemos un invitado increíble en nuestro segundo segmento Y también, lo que no puede faltar en este programa es la pregunta para ver lo que piensan nuestros espectadores Así que, la pregunta del día de hoy es ¿Qué representa una actitud emprendedora? Déjanos tu respuesta en comentarios de nuestra página de Facebook Andrés, este año 2022 venimos recargados sin duda alguna con cosas súper interesantes Y también quiero agradecerte por ser una buena dupla Como es de costumbre, quiero conocer tu criterio acerca de la actitud emprendedora Porque es normal escuchar que la actitud emprendedora se cobija bajo nuestro espíritu Porque es como ese motor de liderazgo e innovación Así que, coméntame, ¿qué consideras tú sobre ello? Hola, Aurillín Nuevamente, un gusto saludarte Gracias a ti por un excelente trabajo que realizamos programa tras programa Y tema realmente interesante como es la actitud emprendedora Pues respondiéndote a eso es la capacidad de crear o iniciar un proyecto una empresa o un nuevo sistema de vida teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí misma la determinación de actuar en pro de nuestros sueños luchando a diario con perseverancia hasta hacerlos realidad Y bueno, quiero saber tu opinión acerca de esta actitud emprendedora Claro, también en parte de eso recordemos que, a cual más hemos escuchado esa típica frase de que la actitud es el secreto para lograr el éxito Y sí, aunque suene muy repetitiva ese, sin duda alguna, es el secreto para lograr la prosperidad como emprendedor Entonces, como emprendedor debemos de ir construyendo una actitud que contenga nueve aspectos y si aún no tienes ninguno de estos no te preocupes anda construyendo los poco a poco que puedes aprender Uno de los aspectos es la motivación el optimismo la orientación al logro la necesidad de aprender la habilidad social la educación la colaboración y por último la tolerancia al fracaso y también querer asumir riesgos Estos aspectos nos hacen concientizar que el ser emprendedor y empresario no se basa simplemente en montar una empresa es simplemente un tema de actitud y eso es lo que nos falta un poco al iniciar un emprendimiento hay que recalcar algo como ecuatorianos tenemos actitud para muchas cosas ahora, ese mismo esfuerzo y esmero reflejémonos en la parte empresarial Exacto colega justo a eso iba a hacer hincapié porque la nueva era está enmarcada con el liderazgo e innovación donde el espíritu emprendedor y la tenacidad para tomar decisiones son puntos claves que permitirán el éxito o el fracaso e incluso la permanencia en el mundo de los negocios la influencia de la actitud emprendedora proporciona un análisis de las ventajas competitivas y escenarios favorables en un conjunto con el empresario como promotor de la innovación la cual es capaz de cambiar el mundo y con el liderazgo permitiendo la identificación explotación y aprovechamiento de oportunidades la generación de ideas y estrategias que se convertirán en riquezas o beneficios ahora que nosotros no estamos de manera presencial ustedes se preguntarán ¿cómo podemos demostrar esa actitud? bueno también la podemos demostrar de manera digital entonces ¿cómo se la muestra de forma online? es oportuno resaltar que la actitud emprendedora está relacionada con la innovación con la autoestima el riesgo y el control percibido en el entorno pero en este caso del emprendedor es por eso que grabémonos esto toda actividad comercial o de negociaciones nace del fruto de una buena actitud el emprendedor debe demostrar una elevada autoestima para el éxito de las negociaciones más aún cuando se tienen nuevos proyectos como el instrumento en este caso muy utilizado el comercio electrónico como medio de trabajo la misma debe influir y estar ligada a la gestión empresarial tomando como principio esa innovación y esas tendencias digitales del momento el emprendedor debe de coger y adaptarse a esos cambios de la cultura digital con toda la buena actitud posible ya que sabrá que es un paso más para alcanzar ese éxito que todo mundo quiere y la productividad en la gestión empresarial si bien el emprendedor o empresario no se adapta y corre el riesgo de declinar y no estar en tendencias económicas a un nivel global estaría ingresando a un grave error ¿por qué? porque las competencias digitales son sumamente que necesarias debido a que estas influyen para la adquisición de un producto o de un servicio tienes razón en lo que dices porque ahí se topa la importancia de la actitud en cualquier ámbito empresarial ya que es la clave del éxito porque puede empujar a uno hacia adelante o atrasar la actitud correcta siempre debe significar saber lo que eres capaz de lograr la ambición la determinación y el compromiso alimentan una actitud extraordinaria también conocida como actitud positiva la capacidad de adaptarse a la cultura y los valores de la empresa o organización es fundamental lo que exige es una actitud positiva para adaptarse muchas oportunidades se pierden se niegan y se pierden debido a la actitud que es causa de otro mal pensamiento por ejemplo una actitud negativa puede hacer que un emprendedor pierda una venta importante para su vida pero la actitud de nunca darse por vencido puede hacer que tenga éxito más adelante por esta razón en un entorno de trabajo en constante cambio la actitud es fundamental si se quiere tener éxito si tiene el potencial para aprender nuevas habilidades y desarrollarlas con el tiempo el éxito no estará lejos sabes que esa actitud emprendedora ya la puedes poseer claro que sí existen personas que ya traen determinadas inclinaciones que evidencian esa actitud emprendedora y arrolladora por supuesto no debe de servir de excusa para nadie porque cualquier conducta se puede aprender lo más importante es la disposición mental para triunfar estas características para ver si aquí nos acompañan algunas con actitudes emprendedoras que claro que lo tendrán primero es la curiosidad la gente con actitud emprendedora por lo general es curiosa en todo lo referente a las infraestructuras de negocios ellos siempre están preguntándose cómo funcionan esos procesos cuáles son las características y quiénes son sus actores más relevantes otra de las características es tomar la iniciativa un buen emprendedor es alguien proactivo una persona que no está esperando a recibir órdenes o apegarse a lo tradicional sino que toma la iniciativa busca respuestas y lucha hasta encontrarlas la responsabilidad la actitud emprendedora también se demuestra a través de esto ya que un buen emprendedor cumple sus compromisos hace sacrificios para mejorar su trabajo se concentra en las labores importantes y cada día va siendo un poco más hasta crear una sólida plataforma de negocios yo creo que pueden faltar o se le pueden agregar varias características más ¿no crees colega? ¿cuál crees que también puedan definir una actitud emprendedora? justamente te iba a decir eso colega no se te escapa nada por eso es bueno hacer una dupla contigo la verdad bueno continuamos con esas características y quiero agregar la perseverancia todo éxito requiere de mucha perseverancia porque las grandes transformaciones se dan después de años de entregar a una labor si deseas el éxito empresarial entonces los negocios deben ser algo importantísimo en tu vida y nunca un pasapiente también puedo agregar lo que es la creatividad a diario se observan ideas creativas muy buenas que tienen todo el potencial de generar grandes éxitos esa creatividad hay que estimularla y practicarla día tras día el programa ideas creativas cumple muy bien esa labor ayuda a que todos los emprendedores puedan usar sus recursos internos para encontrar inspiraciones de proyectos que puedan motivarlos a transformar el mundo por último tengo lo que es la disciplina que son los grandes esfuerzos aislados que no producen buenos resultados pero el trabajo disciplinado sí por ello necesitas concentrarte y seguir un plan riguroso de actividades durante un buen tiempo que se te van convirtiendo en ámbitos hasta que generes creencias poderosas que te lleven al éxito empresarial ahora sí antes de irnos al corte publicitario es grato hacerles conocer que la incubadora de emprendimientos de la universidad de Guayaquil Ignofuge se ha unido a la campaña de bancos de alimento de aconía y que gracias a sus donaciones más de 3.000 niños de condiciones económicas poco favorables ya han obtenido su primera cena faltan pocos días para que esta campaña finalice así que apúrate y regalemos más sonrisas esta campaña será hasta el 15 de enero ya solo quedan cuatro días para ser parte de este gran donativo así que vamos todos juntos y apoyemos mucho más y así juntos agrandemos la mesa así que no te olvides en seguirlos en instagram como arroba inofug o en facebook como incubadora de empresas de la universidad de Guayaquil para enterarte de toda esta campaña puedes seguirlo vamos a apoyarlo así que hoy vamos en este instante vamos a seguir a un corte comercial ya volvemos tú que eres de espíritu independiente y sueñas con ser tu propio jefe debes ser parte de Inofug únete en la incubadora de emprendimiento UG donde te ayudaremos con tu idea de negocio o tu proyecto ya en marcha con el fin de recibir capacitación e impulsar tu negocio haz contacto con nosotros a través de nuestro correo institucional inofug arroba uge.edu.es ¿qué esperas? atrévete a emprender con Inofug ¿también te gustan los cuentos al igual que yo? entonces cuenta conmigo todos los viernes a las 6 de la tarde por la señal del agua en línea no te lo puedes perder yo soy Valerín Triago te espero mis queridos amigos un gusto saludarlos soy Henry Carrascal docente de la Universidad de Guayaquil pero sobre todo amigo y servidor de ustedes para invitarlos cordialmente a que nos sigan en la U en línea en nuestro programa Más de ti claro un laborario los miércoles a las 17 horas conoceremos todo todo sobre todo esos aspectos poco revelados sobre personajes muy queridos y muy conocidos por ustedes sí aspectos facetas que no se conocen tanto pero que no dejan de ser muy interesantes y hasta se convierten en grandes enseñanzas Más de ti todos los miércoles a las 17 horas por Facebook Live nos buscas así la U en línea y ahí estaremos se renueva la U en línea Faxo transmite Hola soy Samuel Guillén y en esta nueva temporada vamos a encontrar más aventuras más destinos más cultura más gente de nuestro lindo y bello Ecuador Hola soy Lisbeth y en esta nueva temporada de turismo de mente tendremos muchas leyendas mitos y tradiciones de nuestro querido Ecuador ¿en dónde? en turismo de mente en esta nueva temporada de turismo de mente traeremos más reportajes más entrevistas con expertos para conocer a este megadiverso país te esperamos cada 15 días los jueves a las 17 horas en tu programa turismo de mente en la U en línea Faxo transmite Hola emprendedores ahora estamos en tu segmento favorito tips para brillar recuerda que si tienes un negocio en mente y todavía no te has arriesgado ¿qué esperas? esta es tu oportunidad para proyectarte como todo un empresario en este segmento podrás conocer todo lo que necesitas para dar ese gran paso les queremos presentar desde la incubadora de emprendimientos de la universidad de Guayaquil al estudiante Javier Marín de la facultad de ciencias administrativas un gusto tener el privilegio de tenerlo aquí así que cuéntanos un poco de ti y de la idea de negocios ¿cómo están compañeros? a todo el público presente bueno la verdad es un gusto en primer lugar agradecido con Dios por estar aquí por esta oportunidad para presentar mi idea de negocios me llamo Javier Marín soy estudiante de la facultad de ciencias administrativas carrera de administración de empresas cursando el séptimo semestre la verdad lo que es el emprendimiento siempre me ha llamado mucho la atención generar ideas siempre tratar tratar de estar activos siempre tratar de estar innovando más que todo en el tiempo de ahora de pandemias y los tiempos de ahora tengo una idea que me gustaría mostrárselas a ustedes enseñárselas a todos ustedes también al público que se encuentra presente si me lo permiten claramente claro que sí muéstrala seguro será una increíble idea ok claramente bueno entonces esta es mi siguiente idea de negocios en la cual yo identifico el problema en primer lugar alimentos donde se puedan disfrutar toda la cualidad de personas en este caso cualquier cualidad gustativa de preferencias calóricas y obviamente también que tengan cuidado saludable y obviamente que como estamos en tiempo de pandemias nosotros queremos hacer lo que son entregas a domicilio en este caso sería un emprendimiento en línea pero no solo eso también queremos tener interacción online queremos tener entretenimiento diversión talentos historias risas etcétera más adelante les voy a contar estos puntos primero centrémonos en la idea principal aesthetics on flower cake esta es una dulcería pastelería en línea es la idea principal en la cual yo me he centrado en lo que se trata en sí de ofrecer productos que son pasteles para personas en general para personas que deseen productos de pasteles en baja caloría y también para personas que presenten problemas con obesidad y diabetes ese es el punto principal pero a más de eso hacerlo una comunidad siguiente el objetivo general de aesthetics on flower cake prácticamente son obviamente la pastelería online desayunos si se pueden meriendas tortas postres nosotros lo que queremos es trabajar con lo que es la calidad y la innovación más que todo en los sitios de redes y nuestro sitio web que tenemos pensado hacer identificar cuál es el deseo de los consumidores también y no sólo identificar el deseo en nuestros productos sino cuál es su deseo de interacción en redes sociales los objetivos específicos perdón los objetivos específicos en los cuales yo me he planteado es preguntar y también conseguir mis clientes potenciales ver cuál es el producto que me van a solicitar y a comprar más y de qué manera van a efectuar la compra obviamente sería por entregas en línea y también ver cuántas personas periódicamente comparten nuestro emprendimiento bueno entonces aquí es la idea de qué público nos queremos centrar queremos centrarnos a cualquier tipo de público personas como les dije personas que tengan diabetes personas con obesidad a niños a jóvenes adultos pero también queremos tener en sí dos tipos de secciones y a qué me quiero referir esto y aquí me quiero centrar bastante en el público se podría decir juvenil es una interacción online y la primera sección que yo les quiero mostrar es dentro de la Aesthetics Sunflower Cake el Aesthetics Sunflower Podcast a qué me quiero referir esto a usar redes como Instagram Facebook y TikTok para hacer live podcast con qué con personajes o personas invitadas periódicamente podría ser semanalmente podría ser cada cuatro días podría ser cada 15 días pero personas que estén dispuestas a colaborar con nosotros en ese tiempo periódico pueden ser clientes o pueden ser personas selectas de nuestra parte obviamente qué se va a tratar en este segmento Aesthetics Sunflower Podcast vamos a tratar cualquier tipo de historia cualquier interacción cualquier persona lo puede ver a tratar ciertos temas que vayamos a escoger podría ser tema musical tema juvenil tema alguna historia romántica alguna historia de amor qué sé yo o puede ser alguna historia que tú quisieras compartir pero que sea algo actual algo para que la gente esté enganchada para que los jóvenes puedan estar interactuando y cada vez que esto suceda alguien diga y desee y desee perdón ¿saben qué? quiero participar ahí quiero contar alguna historia perdón en el siguiente segmento tenemos Aesthetics Sunflower Music es prácticamente similar pero ¿a qué me quiero referir con esto? asimismo en cierto periodo en cierto periodo de tiempo invitar artistas invitados redundantemente o jóvenes que no sean tan conocidos pero que tengan un muy buen talento musical que deseen mostrarse nosotros queremos hacer ese segmento obviamente en estos dos segmentos promocionando nuestro producto que estas personas invitadas también sean este que puedan promocionar y puedan también hablar sobre nuestro producto el cual queremos ofrecer así nosotros generaríamos nuestro propio marketing generaríamos nuestro propio nuestra propia publicidad entonces muy aparte de ser una pastelera panería online así queremos hacer una tipo comunidad que las personas se sientan a gusto queremos interactuar con el cliente que el cliente se sienta servido que se siente escuchado entonces ese tipo de comunidad queremos hacerlo de esa manera y una estrategia que tengo es que las personas puedan participar en diferentes concursos por ejemplo con nuestro producto quien haga el mejor post obviamente lo estaríamos subiendo a nuestras redes sociales y estarían participando para ganarse cualquier premio que tengamos en mente tal vez en ese momento esas son las dos secciones dentro de Sunflower Cake Aesthetic Sunflower Podcast y Aesthetic Sunflower Music y dentro también de nuestros segmentos queremos promocionar una línea de ropa de Aesthetic Sunflower Clothing donde se centren en girasoles o también podríamos pedir a la comunidad que pueda participar en diseños de las cuales en esta línea de camisas ellos puedan adquirir cada vez que hagan la compra o participar en el diseño que ellos desean realizar estas son las ideas que me he implementado es algo un poco extenso sí pero dentro de una comunidad en línea centrándonos en lo que es la pandemia actualmente yo creo que a los jóvenes más que todo les gustaría interactuar en esto estarían muy interesados verían esto muy llamativo lo verían como una comunidad y muy aparte de promocionar nuestro producto ellos podrían adquirir nuestro producto y así podrían irlo compartiendo distribuyendo dárselo a conocer a más personas esa es la idea nosotros mismos tratar de promocionarnos y hacer nuestro propio marketing muchas gracias estimado Marín no le llamaría un emprendimiento muy extenso sino un emprendimiento muy completo realmente la verdad das a conocer tu producto das también a conocer a personas cantantes en este caso de que no han tenido la oportunidad de dar a conocer su talento como se dice apoyar lo nuestro y que increíble emprendimiento en el cual tú apoyas lo nuestro lo ecuatoriano y a su vez también apoyar a tu emprendimiento dar a conocer mucho mejor ahora sí esta es tu oportunidad de comentarnos cuáles son esas preguntas o dudas sí bueno en primer lugar agradecerte por tu opinión la verdad me gusta pensar que en nuestro país podremos progresar Ecuador es un país muy emprendedor y tiene muchas ideas lo único que nos falta es ese empujoncito tengo muchas dudas y quiero hacerles una pregunta mi primera pregunta es ¿es el momento adecuado para lanzar mi idea de negocios? bueno respondiendo a eso el momento adecuado depende solamente de ti ¿por qué digo esto? muchas personas esperan el momento ideal para crear una empresa exitosa evalúan una serie de factores desde la situación del mercado hasta la propia madurez del emprendedor pero la verdad es que no existe una ocasión ideal para poder emprender solo ten en consideración o en cuenta que lo recomendable es emprender cuando tienes tu idea clara de negocio cuando tienes pasión y ganas y cuando crees en tu idea muy buena observación bueno mi otra duda es ¿debo y puedo dirigir mi negocio con más socios? pues Marín quiero primero antes que nada mucho gusto me alegro lo de la idea emprendedora muy estructurada y bueno contestando tu pregunta si puedes dirigir tu negocio con más socios siempre y cuando tengas las mismas ganas y metas para hacer crecer tu negocio como tú mismo acabas de mencionarlo o sea la energía que das es algo único y tienes todo bien posicionado en lo que quieres diversificar a la marca más que todo por eso lo primero que se debe hacer antes de incorporar a un socio en la empresa es tener en claro el motivo por el cual se le invita a participar dentro de este emprendimiento y cuáles serán sus funciones ya que esto permitirá su selección de manera adecuada lo que se busca es dejar en claro que los socios son muy buen recurso para dotarse de capital apoyo y herramientas para poner un negocio en marcha o hacerlo crecer lo que sí es indispensable es tomarse el tiempo y la dedicación necesaria para conocerlo realmente y qué mentalidad tiene cada uno de tus socios que vayas a elegir ya que de ellos dependerá en gran parte del futuro tuyo y de tu negocio que se ve muy bien estructurado bueno me parece también una muy buena observación en lo personal a esa pregunta yo creo que cuando uno trabaja con un socio tiene que trabajar con alguien que sea leal más que todo para llevar bien el emprendimiento bueno tengo otra duda más ¿cuáles son mis alternativas en caso de que mi negocio no llegase a dar frutos? qué interesante pregunta y quiero empezar diciéndote algo tanto para nuestros espectadores como para ti nunca tengas esa idea negativa de que vas a fracasar con tu negocio este puede tener un gran potencial que solo basta en este caso con explorarlo como agregar valor dentro del mercado con él ahora si respondiéndote con tu pregunta cuando estás en medio de esa crisis y tienes varias alternativas para seguir adelante tienes que saber que no será fácil pero si estás dispuesto a tomar acción responsablemente tu negocio puede resurgir primero tienes que analizar qué puede estar fallando en la empresa algunos pueden deberse a factores externos los cuales ya no están a nuestro control y otros a factores internos que sí pueden prevenirse y muchas veces se pueden enmendar algunas de las razones comunes por las cuales un negocio podría debilitarse o al punto de estar dando la quiebra es las crisis internacionales que son los factores externos que no podemos controlar los gastos desmedidos y sin control los altos costos de operación por ejemplo del local de los servicios o la infraestructura las contingencias que ofrece o que en este caso afecta severamente el presupuesto como imprevistos accidentes sanciones de cualquier tipo una mala proyección de negocios también es algo que afecta y el endeudamiento continuo sin riesgo calculando en este caso si percibes cualquiera de esos síntomas mencionados las alternativas a tomar son las siguientes primero identifica esos factores de riesgo en tu empresa reúne a un equipo de emergencia que sea de tu confianza para hacer una lluvia de ideas e intenta determinar lo más honesto posible las dos principales causas de que el negocio vaya mal también recorta los gastos excesivos e innecesarios evalúa recortar tu planilla de personal y la distribución del trabajo aunque esto suele un poco duro mencionarlo en tiempos de crisis o pandemia las medidas deben de ser extremas probablemente sea tiempo de reducir ese personal y de redistribuir las labores recuerda que estamos hablando de rescatar tu empresa así que si no se hace esto de todos modos tu empresa caerá y tu gente perdería empleo y en este caso ya no serían dos o tres personas sino serían todos los trabajadores analiza y detecta posibles fugas de dinero ya sea por robo directo o indirecto el desvío de fondos la alteración de precios o cualquier otro método de fuga de dinero debes de detectarlo y cortarlo sin pensarlo también pon hasta aquí a los gastos personales indiscriminados este es un mal hábito que es muy común escucharlo y a su vez este puede llevar al fracaso de un negocio sin piedad es el uso de desorden del dinero por parte de los propietarios o de los directores elabora una estrategia de ventas de emergencia ya sea por crisis o por cualquier otro motivo finalmente la única manera de que un negocio crezca es vendiendo si no vendes no hay dinero así que evalúa tu estrategia de mercado y ventas también no hace falta decirlo que evalúes tus precios las acciones de rescate de un negocio a punto de quebrar tienen que ser una combinación de más ventas y menos costos y para que haya más ventas es importante evaluar estos precios de productos y servicios así como el valor que aportan mucha información y la verdad me sirve bastante porque bueno para llevar una empresa siempre hay que hacerlo de la mejor manera y más que todo una empresa online yo creo que ahí sí tendremos que centrarnos nosotros más en lo que es marketing ganar clientes más que todo y vivir en esa constancia para no tener declive tengo una pregunta más y una pregunta muy importante esto sí esto sí me interesa bastante ¿puedo asumir los costes necesarios para montar un negocio? ¿puedo conseguir financiación? claro este mira esto depende mucho de la idea de negocio que tengas en la mente porque si eres emprendedor y no deseas lanzarte con todo por motivo del capital pues obviamente tus costos se le dan menores en cambio si ya tienes un monto establecido a tu favor puedes invertir mucho más para que tu negocio esté de mejor manera cumpliendo las expectativas deseadas ahora referente a lo de financiación te doy tres formas de financiamiento la primera es la que muchos jóvenes están utilizando actualmente que es el capital pro esto es lo que se está realizando con un monto de dinero fijo que tienen de manera ahorrativa deciden poner en marcha la idea de negocio de esta manera evitan deuda o intereses por préstamos bancarios la segunda es crowdfunding esta metodología implica la colaboración de muchas personas pero no solo en forma de préstamos de dinero o participación en las empresas sino también en forma de donación a cambio de un beneficio tuyo y por último los microcréditos que ahora en el actual gobierno está dando por medio de muchos bancos que están otorgados diferentes ONG y algunos microcréditos que se dan por otros financiamientos se trata de créditos de montos bajos para elaborar con emprendedores ya sea del arrancar con sus emprendimientos o para incorporar distintas herramientas que mejoren su productividad interesante yo creo que por ahora a mí en lo personal un capital propio para empezar yo creo que estaría bien o sea para empezar desde abajo y creciendo y ya si veo si necesito algún tipo de financiación lo estaría implementando me han resuelto muchas dudas la verdad espero al momento de que yo aplique lo que es mi idea de negocio me pueda resultar muy bien espero también estén ahí para que puedan ser testigos de lo que acabo de se puede decir crear y les agradezco mucho en serio muchas gracias gracias a ti por aceptar la invitación a este fabuloso programa de Hola Emprendedores no se preocupa gracias gracias por ser partícipe también de este segundo segmento y sé que te va a ir increíble con esa idea novedosa de emprendimiento así que bueno hasta aquí su programa de Hola Emprendedores los esperamos el próximo martes para seguir aprendiendo y creciendo juntos a través de la V en línea Paxo Transmite les quiero dejar una frase que la deseo que la tengan en mente y comienza así el éxito está en tus manos activa tu éxito pensando y actuando de manera positiva en todos momentos soy Andrés García estudiante del séptimo semestre de administración de empresas en la universidad de Guayaquil que tengan una bonita tarde también recuerden que el cerebro no es un vaso por llenar sino una lámpara por encender soy Brigitte Sanlucas estudiante del séptimo semestre de la facultad de ciencias administrativas y quiero agradecerles por seguirnos y esperarnos verlos en el siguiente programa de Hola Emprendedores que pasen una linda tarde y recuerden seguirse cuidando que la pandemia aún no termina nos vemos la web línea presentó Hola Emprendedores te esperamos la próxima semana con más recomendaciones tips y consejos para que puedas impulsar tu negocio no te pierdas la próxima emisión de tu programa Hola Emprendedores brilla con tu marca personal a través de la web línea faxotransmite ¡Gracias!